Después de tres largas semanas de ensayo online, nos hemos hecho la prueba del coronavirus y hemos dado negativo, así que hemos vuelto a los ensayos presenciales. Estamos súper ilusionadas porque hemos empezado a ensayar repertorio navideño para el EP, así que nada, esperemos que os guste mucho. Hola. Hola. Recogido tu rebaño. Ven en campanas de Belén, que los ángeles tocan. De camino al ensayo siempre suelo repasar todas mis voces, ya que nunca había estado en una agrupación con armonías tan complicadas y justo el arreglo que acabo de escuchar es súper bonito y hay una parte que me encanta porque me recuerda muchísimo a una orquesta de cuerda y sin duda, si yo fuera un instrumento, sería el celo. Chao. 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 Vale, chica, rápidamente, la una palabra, cada navidad para ti. ¿Cómo? Alegría. Magia. ¿El qué? Eh, familia. Diversidad. Felicidad. Me has copiado. ¡Sí! ¡¿Qué tal es de eso?! Esta noche buena Quiero celebrar A todos los que ya no están Hola, soy Paula González Y soy una de las integrantes del grupo Acapela 6 y D Estoy súper contenta porque nos han mandado unos arreglos nuevos De brillanticos de Navidad Y suenan chulísimos Y pues bueno, cuando me dijeron que formaba parte del grupo Estaba súper contenta porque había trabajado con todas mis compañeras Y además es una cosa nueva que nunca se había hecho en España Y es súper guay y súper emocionante Nosotras, tres, y... Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, qué nuevo... ¿Cómo fueron esos casings para entrar a 6 y D? Fueron divertidos, intensos y difíciles ¿Intensos? ¿Por qué? Porque... ¡Uy! Había muchas voces ¡Ay! No, había una posta Dustin impone mucho En los castings Dustin impone mucho ¿Cómo fue tu casting? Yo estaba súper nerviosa Salió fatal ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Cuántos días de casting tuviste? Dos Porque había cinco niñas Y luego pasamos dos al segundo día Y luego ya está Hola, soy Lucía Barroso Y soy otra de las integrantes de 6 y D Lo primero que hacemos Nada más llegar al ensayo Es hablar de qué tal nos ha ido el día En el insti, de los exámenes Y luego calentamos la voz Unos diez o quince minutos Depende de lo que vayamos a cantar hoy Es muy importante Que pastemos muy bien las voces Porque tenemos que sonar Como si fuéramos todas una Como si fuéramos instrumentos Y una base musical y una solista Este ejercicio es para complementarnos entre nosotras Para conseguir la coordinación a ganar la hora de cantar Y para cantar más unidos Ah, vale ¿Qué están pasando? Ahora mismo están pasando La parte de abajo de Noche de Pan Hola, yo soy Alejandra Pavón Soy otra de las integrantes del grupo Capela 6 y D Y me preparo para un ensayo más con el grupo Pues nada, ya hemos llegado Vamos a terminar de montar los temas que nos faltan del álbum navideño Que está quedando chulísimo Y espero que lo disfrutéis tanto como nosotras haciéndolo A mí este álbum navideño que ha preparado Dustin me encanta Algunos arreglos son más complicados que otros Pero la verdad es que nos los estamos currando muchísimo Y espero que los disfrutéis estas navidades Y os invitamos a que lo escuchéis Hola, soy yo de la Camacho Una de las chicas del grupo femenino Capela 6 y D Ya hemos comenzado a grabar algunos temas del álbum navideño Que están quedando súper bien Y bueno, el ensayo de hoy es muy especial Porque vamos a comenzar a montar un villancico inédito Que estoy segura de que os va a encantar Y que os va a tocar muchísimo el rap ¿Cómo va la grabación del disco? Pues la grabación del disco la verdad es que está yendo genial Ya hemos ido a grabar yo Yo Y yo Nos falta grabar Pero seguro que va a quedar estupendo Sí Sí Qué pasa, ¿por qué me pones esa carita? Porque no me sale el dararara ¿No te sale el qué? El dararararara Inténtalo otra vez Dararararara Pues me ha salido Mi canción favorita del álbum es Noche de Paz. ¿Por qué? Porque es como muy tranquilita y me gusta mucho. O sea, como el ritmo de la canción. Me llama la atención. Pues con el disco de Navidad de 6 y D, bueno, en este año que ha sido tan triste para algunas familias, pues queremos transmitir sobre todo alegría y esperanza. Porque esto va a acabar pronto, seguro. ¿Qué vamos a grabar ahora, Carla? Pues ahora mismo vamos a grabar Kanashi Muno. No, espera. Venga, tú puedes pronunciarlo bien. Kanashi... Es que encima me escucho, espérate. Kanashi Mino Mukowe. Muy bien. Pues desde mi punto de vista, lo que 6 y D quiere transmitir con el álbum navideño es alegría, súper buen rollo, porque 6 y D salvará estas Navidades tan extrañas. Cuando abrazo a mi papá es en un triste hospital, yo quisiera ver en casa su sonrisa. Pues mi canción favorita del álbum... Uf, no sé, me gustan todas. Pero me gusta mucho Navidad Ideal. Me gusta muchísimo. ¿Y tú? Pues mira, con la situación que estamos viviendo me parece súper importante aplicar un poco de felicidad y un poco de alegría a estas Navidades, porque todos lo estamos pasando no bien, a lo mejor tampoco mal, pero es lo que queremos transmitir. Muchísima felicidad y muchísimo ánimo a toda la gente. Rocío, ¿cuántos temas vamos grabando? Dos. ¿Y cuánto nos hemos demorado? Pues no sé, ¿a qué le hemos empezado? Menos de una hora, vamos 50 minutos. Pues eso, 50 minutos. Pues mi canción favorita del álbum es la de Campana sobre Campana. ¿Por qué? Porque, no sé, me gusta mucho el beatbox. Es que mi canción favorita, es que son todas, es que son todas chulísimas, pero si me tengo que dar con una Navidad Navidad, ¿cuál es? Ah, ¿y cuál es tu parte favorita? Es que no sabía decirte. Es que me gusta toda la canción entera. Pues con el disco de 6D queremos transmitir mucha felicidad, armonía y compañerismo. ¿Qué tal? Bien. Acabo de llegar, vamos a grabar. Acabamos de terminar de grabar Campana sobre Campana. He sido la última, ya está la maqueta completa, así que nada. Una parte así que me encanta mucho es el final de Campana sobre Campana, porque así todas con los papas súper guay y Rocío al final me hace mucha gracia. Hola. Hola. ¿Qué hacen hoy aquí? ¿Me cuentan un poquito? Pues hoy estamos aquí para hacer la segunda parte de esta sesión de fotos. Pues está yendo bastante bien. ¿Sí? A ver qué sale. ¿Cómo era Carla? ¿Qué ha pasado? Es que Carla está dormida en la foto. Es que parece que estoy dormida en la foto porque es algo con los ojos cerrados. Pues la verdad es que la sesión está yendo súper bien, ha sido súper divertida y está quedando muy chula, creo yo. Sí, sí, unas anécdotas que no se nos van a olvidar jamás. Sí, como es otoña así y están las hojas por el suelo y todo eso, está quedando súper chula. Lo estamos pasando muy bien. Pastorcillo voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Gracias por estar aquí, de verdad Y bueno, pues bienvenidos Bienvenidos a este mágico concierto navideño Que hemos preparado el equipo de 6ID Con todo nuestro cariño Para familiares y para amigos Y bueno, pues estamos súper contentas De poder mostraros todo nuestro trabajo hoy Y en este concierto queremos transmitir Alegría, esperanza e ilusión Porque estas navidades son un poquito distintas A todas las demás Como ya sabemos Y bueno, pues a disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!